Daniela Loaiza Llanos y José Andrés Martínez Barón fueron enviados a prisión por ser los principales sospechosos de haber atentado contra la vida de un hombre en el municipio de la Unión. Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional cuando al parecer huían por un cañaduzal luego de haber disparado contra un hombre en la vereda Martindosa. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los capturados los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa ya que el hombre quedó gravemente herido y fue trasladado hasta un centro asistencial donde se recupera. Dos hombres fueron enviados a prisión por estar presuntamente implicados en el homicidio de una persona y la tentativa de homicidio de otros dos ciudadanos. Se trata de José Andrés Grueso Martínez y Dylen David Cruz, quienes el pasado 30 de enero al parecer llegaron a un sector del barrio Santa Bárbara de Buga, donde habrían disparado contra varias personas que departían en vía pública. Minutos después, los dos hombres fueron capturados cuando aparentemente intentaban huir en una motocicleta que había sido reportada como hurtada desde el 27 de noviembre del 2022. A través de un informe entregado por la Fiscalía General de la Nación, se conoció que fue enviado a prisión Carlos Andrés García Herrera, de 26 años, presuntamente implicado en hurto a fincas del municipio de Caicedonia, en el Valle del Cauca. Los hechos habrían ocurrido entre febrero del 2020 y noviembre de 2022, cuando García Herrera habría ingresado de manera ilegal a cinco fincas, al parecer para hurtar herramientas, cilindros de gas y dinero producto de los cultivos que eran comercializados. Este hecho generó para las víctimas un detrimento patrimonial superior a los 20 millones de pesos. La Fiscalía imputó a García Herrera el delito de hurto calificado, los cuales fueron aceptados por el hombre. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer la captura de Diego Fernando Hernández Pajoy, alias El Gato, por asesinar a una persona en el sur de Cali. Los hechos ocurrieron el 10 de enero de 2023, en momentos en que tres personas se encontraban presenciando un partido de fútbol en una cancha al oriente de la ciudad, cuando alias El Gato habría cometido el hecho sicarial y posteriormente emprendido la fuga hacia la avenida ciudad de Cali. Durante las labores de vecindario para obtener declaraciones de testigos de los hechos, los investigadores de la Policía Judicial lograron obtener los videos de cámaras de seguridad de un sector aledaño al sitio de los hechos, en donde quedó grabado la agresión armada. A pesar de la evidencia fílmica, Hernández Pajoy no aceptó los cargos. En operativos de control en empresas de envío, la Policía Nacional, en unión de dos caninos astutos adscritos a los guías caninos de carabineros de Cali, detectaron con su olfato 40 paquetes de plástico que contenían 28.000 gramos de marihuana. Según las autoridades, esta sustancia tendría como destino final Cundinamarca, donde iba a ser comercializada. Con este operativo, la Policía de Cali evitó el tráfico de estupefacientes.